De acuerdo, pues ya nos ha llegado una actualización del sistema para el Xiaomi Mi A3, no sé si mejorará el tema de las cámaras, he oído en otros canales que parece que está mejorando, pero en este está diciendo que mejora la estabilidad del sistema y demás cosas. Así que vamos a pasar a hacerla y voy a ofreceros más vídeos sobre el tema de lo que es las cámaras, ya que he visto que en 4K la grabación ha sido bastante pésima. Vamos a darle a reanudar y voy a hacer la instalación. De acuerdo, pues ya se ha terminado de hacer la actualización y ya os iré comentando qué tal me va funcionando. Como sabéis, en el apartado Comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. De acuerdo, la actualización ha tardado más o menos unos 3 minutos en terminar completa. De acuerdo, un saludo.